Bueno, esto es desde que estaba yo en la universidad, con lo que yo traía de que me gustaba pintar, dibujar, y el maestro nos pidió hacer una alegría, y el acercamiento me gustó. Fue así como que todo intuitivo, o sea, no había una técnica que nos hubiesen enseñado para generar y construir una pieza. Entonces tú lo tenías que hacer como que tú pudieras hacerlo, ¿no? Entonces lo único que nos dijeron es alambre y papel. Y de ahí ya empecé a explorar un poquito más. Finalmente eso lo hacían de alguna manera para poder dejar salir ideas mías. Nunca lo había pensado para vivir de eso. Y después hubo un momento en que sí se pretendía vivir de eso, comercializar esas piezas. Pero es muy difícil, muy difícil comercializar el trabajo tradicional en la técnica que debe de ser. Salto hasta ahora, o sea, después de todos esos años y todos esos desarrollos que se hicieron, e ideas, se tuvo la necesidad de buscar otras alternativas. Lo único que sé hacer es esto, dibujar, materializar, pintar. Liz me decía, pues, ¿qué sabes hacer? Y si ya no te dan trabajo, ¿qué sabes hacer? Con lo que tú sabes hacer, estoy segura que tú puedes vivir de eso. Tuve un momento en que había hecho unas piezas en corte láser. Había entrado esa, técnicamente había entrado esa posibilidad para desarrollar cosas. Así lo pensé y al siguiente día le dije a Liz, oye, hay que hacer esto así. Sacarlo a corte láser, vamos a sacar maquetas, vamos a ver qué resulta. Y de ahí se generó esa idea que ahora actualmente es lo que nosotros tenemos como propuesta. Hemos luchado contra los artesanos tradicionales, contra la gente que se dedica a hacer, por ejemplo, cartonería. Porque dicen, es que esto es reproducción, reproducción muy fácil. Es decir, a corte láser puedes sacar de una figura 500, que ya se hizo. Porque ellos consideran que esto no es tradicional como lo que ellos hacen. Como que hay un choque con el trabajo tradicional a lo que nosotros estamos proponiendo, que son piezas que están diseñadas y pensadas para reproducirse y que se puedan comercializar. Pero que está nacido y está desarrollado en base a lo que tenemos como técnica tradicional, de la legrije o de un juguete hecho en cartón. Aparte de ofrecer un producto, nosotros ofrecemos una experiencia a través del taller. Porque la gente ve el alebrije y lo pinta. Entonces en ese momento se apropia de la pieza y lo vuelve. A pesar de ser una figura hecha en serie, digamos, la vuelve personal y la vuelve artesanal. Porque él mismo le mete mano y ya no va a quedar igual a ningún otro. Hace tres años yo vi una convocatoria que fue de la Bienal Nacional de Diseño. Y yo pensé, vamos a participar. ¿Por qué? Porque nuestro producto tiene un diseño muy bueno. Y no es solo la pieza tradicional de la legrije. Y alguna vez una persona me dijo que la aportación que habíamos hecho a la pieza era el integrarle las ruedas. Por eso también lo denominamos alebrije rodante. Metimos el proyecto más por el lado de la pieza armable. No tanto de la pieza pintada por Humberto. Y estuvimos a nada de ganar. Nos llevamos el segundo lugar. Después de eso, la misma Bienal de aquí de México nos postula para la Bienal Iberoamericana de Diseño. Llegamos bastante lejos. Llegamos a ser parte de la selección oficial. De hecho, ahorita las piezas andan alrededor de todo el mundo. Logramos conseguir los recursos para poder ir al evento, a la Bienal, que fue en Madrid. Y ahí expusimos el trabajo. O sea, fuimos parte de los conferencistas. Nos conoció muchísima gente ahí. Y creo yo que el logro más importante de ese viaje fue el haber podido dar un taller en la Embajada de México en España. Nuestros mejores clientes y quienes más aprecian el trabajo son los mexicanos que viven en el extranjero. Porque cuando adquieren las piezas, es como crear un vínculo con su cultura. Como la producción se ha elevado, entonces tengo que estar yo pintando. Tengo que estar ordenando todo esto para que la producción que se requiere esté bien y que esté de calidad. Sí respeto esa cuestión, es decir, cada vez que me enfrento a una pieza, la respeto y trato de dejarla lo mejor posible.